Carlos Eduardo Robledo Puch, originario de Buenos Aires, nacido el 19 de enero de 1952, es un asesino en serie argentino, uno de los mayores criminales de la historia del país, apodado el ángel negro o el ángel de la muerte. Con sólo 20 años fue condenado a reclusión perpetua por 10 homicidios calificados, un homicidio simple, una tentativa de homicidio, 17 robos, 2 raptos y 2 hurtos, cumple cadena perpetua desde 1972, bienvenidos a su canal aprendamos psicología, en esta ocasión daremos inicio a una nueva serie de videos donde hablaremos de los asesinos seriales más famosos de cada nación, en esta primera entrega corresponde el turno argentina, listos aquí vamos. Biografía, procedente de una familia de clase media religiosa y pese a su gran talento para el piano y los idiomas ya que hablaba español, alemán e inglés, desde muy pequeño Robledo tuvo problemas de conducta que le llevaron al reformatorio, desde joven tenía dificultades con la autoridad, no le gustaba obedecer, por eso cuando a los 15 años conoció a Jorge Antonio Ibáñez, la pareja congenió en su rebeldía, siendo la pesadilla de compañeros de clase y vecinos, comenzaron robando en la escuela para después perpetrar hurtos menores y robo de vehículos, después los golpes fueron mayores y sustrajeron joyas y relojes en pequeñas joyerías hasta que llegó el primer asesinato. Asesinatos. Era la madrugada del 3 de mayo de 1970 cuando Robledo e Ibáñez se colaron en la vivienda de una tienda de repuestos para coches donde dormía el dueño, su esposa y una de sus hijas. Sin mediar palabra, Robledo encañonó al hombre con su pistola y le pegó dos tiros, murió en el acto. El sonido de las detonaciones despertó a la mujer que trató de huir sin mucho éxito. El 15 de mayo, los adolescentes cometieron un segundo robo, esta vez forzaron la ventana de un bar y se llevaron un importante botín, cerca de 30 mil euros. Todo podía haber acabado bien si no fuese porque Robledo abrió una puerta y descubrió a dos hombres durmiendo. De nuevo, el joven sacó su arma y les disparó hasta matarlos. Cuando los investigadores le preguntaron una vez detenido por qué los asesinó mientras dormían, Robledo respondió con sorna. ¿Qué querían? ¿Que los despertara? Detención y condena. Fue durante el robo a una ferretería el 3 de febrero de 1972 cuando Robledo decidió ejecutar a Somoza, su último cómplice conocido. Tras una fuerte discusión donde también mató al vigilante de seguridad, Robledo ejecutó a Somoza de un disparo certero en la cabeza. Hasta ese momento las autoridades atribuían a la guerrilla aquella oleada de robos y asesinatos. Todo cambió cuando los investigadores encontraron el cuerpo de Somoza y registraron su ropa. En uno de sus bolsillos tenía guardado su documento de identidad y por lo tanto pudieron saber quiénes eran sus amistades. Fue cuestión de horas que los agentes diesen con Robledo Puch. La policía se presentó en el domicilio familiar del asesino y tras realizarle varias preguntas optaron por detenerlo y trasladarlo para un posterior interrogatorio. Todo apunta a que emplearon la picana eléctrica, instrumento que descarga corrientes eléctricas en contacto con el cuerpo. Tras aquel suplicio, Robledo decidió relatar todos sus crímenes. Era el 5 de febrero de 1972. Había caído el peor asesino de la historia en Argentina. Así que cuando llegó el juicio, la expectación fue máxima. La sala 1 de la cámara escuchó el testimonio de los forenses que examinaron al preso. Según el perito, Osvaldo Rafó, el joven que acababa de cumplir 20 años, era dueño de una agresividad ingobernable y despojada de sentimientos de culpa. En cuanto al acusado, éste se mostró tranquilo y sin remordimiento alguno. De hecho, cuando testificó, dijo que conste que siempre maté por la espalda. Aquí el juez tenía claro que Robledo Puch era culpable de los delitos que se le imputaban. Todas las pruebas apuntaban hacia él y aquella confesión lo confirmaba, por lo que fue sentenciado a cadena perpetua. Años más tarde, ante el tribunal de apelaciones, el condenado lanzó a la sala. Esto fue un circo romano. Algún día voy a salir y los voy a matar a todos. Si les ha gustado la información, dale like y suscríbete al canal. Por el momento esto ha sido todo. Esperen el siguiente video. Hasta la próxima.